Donar sangre. Este tema controversial y de alguna manera ha complicado la vida de muchas personas porque no han sabido interpretar el texto que aparece en Deuteronomio 12, verso 23, dice, por ejemplo, solamente que te mantengas firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Obviamente aquí está hablando al Señor en su palabra que no es bueno o está prohibido comer sangre y esto está prohibido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.